Así que será una buena noche boxística y suena el primer tañido de la campana y ambos contendientes salen al centro del cuadrátero. Mayor altura de Lloba de Ventura con su guardia recogida mientras sus rivales un poco más chapar, un poquito más compactos vestidos con pantaloncillos azules, el Gavilán Jiménez mientras que el Roberto Lloba de Ventura, pantalón negro con vivos blancos y zapatillas blancas. El tabascaño va encima de Veracruzano en una esquina neutral tratando de meter el gancho al hígado de Lloba de Ventura. Lloba de Ventura tratando de hacerle el primer ataque en serio sobre su rival que se porta valiente aceptando el intercambio de golpe ante un noqueador como Lloba de Ventura. Tratando de terminar la pelea rápidamente de Lloba de Ventura ahí le gritaban que se quitara el rosario pero bueno lo tiene tatuado en la piel es imposible y rápidamente en un intercambio de golpe se está sacando la mejor parte el tabasqueño y cimbró de pies a cabeza a su rival el veracruzano Gavilán Jiménez. Trata de acorralarlo, ahí lo tiene rápidamente lo está mandando a la lona y está desinflado prácticamente y se levanta para tratar de seguir en el combate. Fue un impacto, parece ser que lo va a juzgar Fernando López, fue un impacto a la zona media Fernando López, el referee, va a consultar con el juez Julián Sierra el veracruzano está en su esquina neutral, nadie sabe qué ha pasado, no ha dicho Fernando López si ya le tuvo el combate o va a continuar, que le entregan la tarjeta, aparentemente el choque ha concluido parece ser que el choque ha concluido, está recogiendo la tarjeta Fernando López no hubo claridad en su decisión, es lo que ha confundido el público y está recibiendo una rechifla Fernando López, está recibiendo una rechifla del referee. ¿Qué te parece David? Bueno, al parecer fue el propio peleador que ya no quiso continuar la pelea se sintió muy lastimado dice a una confusión por su parte aquí está el anuncio oficial vencedor por local técnico pues un minuto con ocho segundos un minuto con ocho segundos lo que ha tardado este combate en que el sugar vengó a la victoria nos gustó una nueva victoria ante el público del trabajo aunque hay que decirlo aunque hay que decirlo no les gustó mucho respetable pero de eso no tiene la copa Sugar Ventura a quien le llevaremos unas palabras hasta las comunidades o hogares un nuevo triunfo del tabasqueño Sugar Ventura